Música Pero mira como baila mi compadre Paulito Música Ay, linda zampuesana vende para acá Que guapu te llama para parrandear Vamos a tejer, sobrado zampuesano Y lo vamos a vender al continente americano Y la maca, y la maca Y el peñón, y el peñón Se destaca, se destaca, se destaca a la nación Taca a la nación, taca a la nación Taca a la nación Tambor, tambor Que bajo Ramiro, que bajo Música Ay, linda zampuesana vende para acá Que guapu te llama para parrandear Que guapu te llama para parrandear Vamos a tejer, sobrado zampuesano Y lo vamos a vender al continente americano Y la maca, y la maca Y el peñón, y el peñón Se destaca, se destaca, se destaca a la nación Taca a la nación, taca a la nación Música Para el amigo Manolo, como baila Música Pero mira como baila Maricuz Y toda mi gente de Collante, de La Boquilla Música Que bajo Ramiro, que bajo Música Música Cumbia, cumbia, cumbia Música 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 Gracias por ver el video.